Tengo el grado de dirigirme a ustedes con el fin de responder al requerimiento solicitado por la verificación estructural de un anillo de hormigón armado que hace de fundación de un tanque de agua cuya tara es de 120 toneladas. Para ellos se me han facilitado los planos bla 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 bla. Tuve que calcular y dimensionar un anillo de hormigón armado, una corona circular de hormigón armado para sostener un tanque de 120 toneladas. Teniendo en cuenta el estudio de suelos, bueno, me dieron las medidas de 80 centímetros de espesor, digamos, de la corona circular, o sea, el ancho de esta gran viga circular, la altura 60 centímetros, perchas, 4 hierros del 12, o sea, lo principal eran los 7 hierros abajo del 12, ¿no? Como tiene 80 centímetros, no se puede poner un estribo simple, no puede haber entre hierros verticales de estribo más de 40 centímetros, entonces tuve que poner estribo doble, a los 80 centímetros, se dividen por 3 y cada tramo queda de menos de 40 centímetros. Si no un solo estribo, son 80 centímetros y no puede ser. Luego, el cálculo me pedía perchas, no me pedía hierros de compresión arriba. Entonces, para estar, para reforzar un poco, le puse hierros del 12 a las perchas, y puse, y elegí optar por 4, así quedaba en cada arista de los estribos un hierro del 12. También por cálculo, le coloqué 3 hierros del 12 en cada cara como armadura de piel, ahí también están a la vista. Terminando la armadura y el encofrado, hormigonando. Fratachando la superficie para dejarla lisa. Y también les comparto una linda vista desde arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!